¡Halo pues! ¡Halo pues! Seguimos comparitos desde las oficinas de Noris Music ¿Qué le va mi compa Noel? Y esto dice y suena La cachucha personalizada Por supuesto al raíz de la mirada Levanto las que sean los baraches Y un dieciocho pa' que me morache Mucha gente me dice valiente Pero pa' el valiente yo le digo palma Puerto Rico da muchas personas Y ahora sí voy a ver a mi nalgonal Solo un poquito de mi persona En mi lengua que manejo cuatro idiomas Si le quitas uno restan tres Parente chato sabe que aquí estoy al cielo Y ahora sí voy a ver a mi nalgonal Es que lo traigo en los rojos Es un pa' común También me gusta el Mercedes A mí me quieren que las rode No me voy pa' más atrás En el rey será paseando Que se traigan a tocar a un dueto Pariente cante mi canción Si se puede Y así es compañero Y así es compañero Y así es compañero Mi gente siempre ha sido bien leña Por ellos Y así es compañero Y así es compañero Y así es compañero Y así es compañero Más que lo traigo en los rojos Me les gusta a comer También me gusta el Mercedes A mí me quieren que las rode Donde va pa' pasar, en el rey será pasar Se traen a mi carta las normas Pariente, cante, y canción, y se puede